Música Amigos de EmprendedoresTV.v, tu canal por internet. Vamos a conocer la historia de Cintia Calderón. Ella tiene, ella está en el mundo del diseño, junto con Verónica Álvarez. Tienen la marca Blicken. Y vamos a preguntarle qué significa Blicken porque ella tiene ropa para hombres y mujeres. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias por invitarme a este programa. Cuéntame tu historia. ¿Tú eres de profesión? Yo soy publicista de profesión. Estudio en la Lima, publicidad y marketing. Y soy maquilladora, he hecho 10 años de badminton profesional. Y finalmente, de casualidad, acabé en el mundo del arte haciendo musicales. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿cómo así? Porque cuando era chiquita hacía ballet y después de muchos años me aburrí y decidí hacer deporte. Y después de un tiempo me convocaron para un show en un club donde yo soy miembro. Y me sentí una cosa muy especial que no sentí hace mucho tiempo. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres hacer un musical? Y yo, bueno, ya está bien. Y comencé a hacer cosas bien amateur. Y de ahí, de la nada, conocí a un chico que estaba haciendo su primera obra profesional. Y él estaba con un actor muy conocido que me llevó otra obra. Y así acabé haciendo obras de teatro musical. ¿Y actualmente estás en alguna obra? Sí, estoy en La Chica de la Torre de Marfil, con Sergio Galeani, con Tatia Alcántara, con Andrés Vice. Bueno, es el comercial, ¿dónde te están viendo? Bueno, me pueden comprar entradas en Bonimetro, teletiquete Bonimetro, de viernes a domingo, sábado y domingo doble función, de 4 días 7. Ahora sí, vamos a hablar de la marca. Cuéntame, ¿desde cuándo con la marca? Bueno, la marca la tenemos desde fines del 2011. Muy bien. Sí, y ya tenemos, bueno, estamos full, metísimas en la marca. ¿Qué significa Blicken? Cuéntame. Blicken significa parpadear en alemán. ¿Y es ese muñequito? Es nuestro muñequito que se llama Blicken, que, bueno, le pusimos parpadear porque justo hicimos el logo y, si te das cuenta, tiene un solo ojito. Y porque el concepto... ¿Y el otro que lo tiene cerrado? No, no lo tiene, porque no necesita. Solo necesita un ojo para... Porque a veces pasa que los seres humanos estamos en tantas cosas que nos olvidamos de ver lo importante. Entonces, con un solo ojo tú puedes ver lo importante y ver mucho más allá que con dos. Entonces... Más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente. Muy bien, muy bien. Ahora cuéntame. Entonces, empieza el 2011 y tu negocio de polos y de otras cosas más que nos vas a mostrar empieza de manera virtual. ¿Es solamente un negocio de manera virtual? Sí, es un negocio solo de manera virtual. Nos comunicamos con las chicas por Facebook. Creemos una página de fans, ¿no? Un fanpage. Un fanpage, ajá. En Facebook. Bueno, en realidad creemos los dos. Un fanpage y un friendpage. Un friendpage para poder invitar a los amigos que nosotros queramos y poder acaparar más gente. Y un fanpage que todo el rato está moviéndose y poniendo las cosas nuevas de Blicken, haciendo gráficas divertidas para el día. Porque no solamente es como... El concepto de la marca no suele mostrar los productos, sino también hacer sentir a los miembros de la marca contentos y que estén súper felices. Vistiendo a la marca y con los mensajes que la marca te da, ¿no? Que son los estampados de polos. Y comenzamos con eso, con polos estampados para bailar. Porque Verónica y yo somos bailarinas. Y además nos conocimos bailando. Y yo le presenté esta idea que la tenía en bocetos. Y ella accedió a meterse a esta locura conmigo. Y comenzamos con polos de baile porque nosotros no encontramos en el mercado cosas para nosotros, ¿no? Y luego la gente que no bailaba nos decía, oye, me encanta lo que dice tus polos, pero yo no bailo. Pero me gustan los colores, me gusta la tela, me gusta cómo me siento cuando me lo pongo. Pero yo no soy bailarín. Entonces, como dijimos, bueno, entonces el concepto está bueno. Entonces, comencemos a hacer cosas que puedo usar todo el mundo, pero sin dejar de lado la idea. Entonces, así comenzamos a crear cosas que, ¿no? Como de repente las leggings que hacemos colores para chicas que son más osadas, que bailan tal vez. Y colores para personas que no tanto, pero sí se atreven a usar esto porque se sienten identificadas. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Sí, claro. ¿No? Son unas leggings de licra americana. Y estas puntas son de animal print. Y las tienen desde las amigas de mi mamá, que tiene 50 años, hasta las chicas de 15 que salen con esto en la noche. Ni siquiera bailan, ¿no? Porque son lindas, claro. Entonces, esa es la idea, que se sientan súper bien. Sí, ¿no? Sí, tengo esta acá también, que es también... ¿Lo puedes mostrar hacia el otro lado? Es un animal print. Verde limán. Y es monstruo porque la idea de Blicken también es crear prendas únicas que tú puedas jugar alrededor. O sea, yo me pongo un polo súper fuerte y puedo ponerme un jean abajo y con el mismo polo pongo una falda y con el mismo polo un short. Y tengo mucha variedad de combinaciones con una sola prenda. ¿Y eso lo sugieres en tu Facebook? Sí, lo sugerimos a la hora de armar las gráficas para hacer las sesiones de fotos. Lo que hacemos es, ya, por ejemplo, si yo tengo este polo que por adelante es bien sencillo y atrás es así, ¿con qué lo puedo combinar? Me puedo poner un jean con zapatos planos, pero también puedo poner unas leggings con zapatos altísimos, color coral, que me combina perfecto. Me puedo poner un cinturón y cambio totalmente el look. Entonces, esa es la idea de Blicken. De todas las combinaciones. Y muéstranos a nosotros, que son también muy originales. Estos son los últimos polos que hemos sacado. Y en realidad, Blicken comenzó así, ¿no? Con frases. Por ejemplo, este dice, nunca sabes lo que tienes hasta que ordenes tu cuarto. ¡Qué bueno! Son frases súper originales. Y en realidad, este es el corazón de la marca, ¿no? Lo que transmite. Es una verdad universal. Tienes otra por ahí abajo. Sí, este de acá. Muéstralo así, el otro lado. Para que no te tope la cara. Así es. Que dicen, you know that feeling where you feel totally prepared for tomorrow's exam? Me neither. Que significa, tú sabes este sentimiento cuando estás lista para tu examen de mañana. Yo tampoco. Que de hecho un montón de universitarios se sienten identificados con esos mensajes, ¿no? Bueno, pero hasta ahora hemos mostrado las cosas de las chicas. Y los hombres. Bueno, ¿qué pasó con los chicos? Los chicos me decían, si tú sacas ropa bliquen para hombres, yo voy a ser tu primer cliente. Y yo, escúchame, tenemos que sacar ropa para hombres. Pero es bien difícil, porque los hombres son bien complicados. Sí, ya lo sabemos. Entonces sacamos polos como estos, por ejemplo, que dice, el bigote hace al hombre. Entonces salen personas como el Che Guevara, que sin bigote sería un rebelde y con bigote es un revolucionario. A Mario Bros, que sin bigote sería un handyman, que es un plomero cualquiera. Y con bigote es un héroe. A Albert Einstein, que sin bigote es un loquito y con bigote es un genio. Entonces los hombres me dicen, wow, qué increíble. O por ejemplo, también un DVD. Eso es genial, mira, voy a estar ahí. ¿No? Entonces los chicos realmente les gusta mucho la calidad. Tienes otro ahí, tienes otro ahí, muestra, para que digan que los estamos discriminando, por favor. Les gustan mucho las calidades, les encantan los colores, se sienten comodísimos. Y ha sido un hit con ellos. De hecho, sacamos pocas prendas de hombres porque tenemos que tener mucho cuidado. Y les preguntamos mucho a nuestros clientes, o sea, ¿a ti qué te gustaría? Porque tú estás haciendo lo que menos el de tus clientes quieres. Sí, claro. A ver si uno no vengas. Incluso tenemos un sistema de representantes de venta, que son las que hacen que estemos más cerca a los clientes. Y ellas nos traen mucho feedback con el que nosotros podemos mejorar las prendas y hacer lo que ellos nos piden también. Entonces nos dicen, pucha, me gustaría que saques, no sé, este polo, pero que tenga este tipo de manga. Y ahí vamos, ¿no? Perfecto, muy bien. Otra cosa que hemos hecho son aretes, que son nuestras últimas creaciones, como los que yo tengo que son de forma de pliquen. Sí, de animal print, también hay para todos los gustos. Qué lindo. ¿Y qué precio tienen los aretes? 15 soles. 15 soles. ¿Y los polos en qué rango están? Los polos van entre 50 y 60, dependiendo de qué sean. Estos básicos, por ejemplo, son 50, como estos acá. Son de algodón, ¿eh? Que son, sí, son de algodón. Estos son 50, pero también tienes polos que, bueno, ya se nos acabaron, que son un poco más elaborados, que tal vez tienen encaje atrás y más cositas interesantes, que de repente cuestan 60, ¿no? Por ejemplo, estos de acá que te enseñé antes, que tienen la espalda así de colores, hasta 60, ¿no? Pero son precios súper cómodos, que están abajo del margen del mercado, algodón puro y hacemos diseños exclusivos. No los vas a encontrar en ningún lado. Ya me di cuenta. Cuéntame entonces, por favor, Cintia, quiero que nos des el fanpage para que te guste. Te visiten, algún correo para que te hagan pedidos. Bueno, el correo es blickenperu.com, blicken se escribe con K. Y el fanpage es www.facebook.com, slash blickenfanpage y eso es cheto. Muy bien, entonces cuéntame, ¿cómo va a estar tu negocio de aquí a un año? ¿Cuál es la proyección de tu negocio? Bueno, la proyección es entrar a Nueva York. De hecho, nos han hecho propuestas para exportar, porque por el algodón peruano que es tan excelente y por los diseños creativos que tenemos. Y también es la idea tener una tienda, porque al ser ropa, los clientes, y bien es cierto, el Facebook sirve muchísimo para llegar a los clientes y para que estén al tanto de la ropa. Como es ropa, necesitan probársela. Entonces tenemos que tener un lugar que así como la página tenga clarísimo el concepto de lo que es blicken y la gente se sienta súper cómoda yendo a visitarnos, yendo a probarse. ¿Y cómo va ese plan? ¿Cómo va la ejecución? Ahí estamos buscando un local y viendo la manera de cómo crear esta casa de blicken, que queremos que sea un lugar acogedor, un lugar donde te sientas cómoda. No solamente vayas a comprar, sino pues un rato a ver qué onda. Es la idea. Entonces esos son los proyectos por ahora. Perfecto, felicitaciones. Gracias. Realmente me encanta lo que estás haciendo y que te vaya súper bien. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Amigos, una pausa, volvemos con más. Gracias.